Música Ok, sincronizando a la 1, a la 2 y a la 3 ¡Q! Pues mi gente, vamos a despegar con el compay para enseñarles dónde estamos Ok, vamos a ver, hay viento fuerte Vamos a ver cómo está el ventarrón, si se mantiene en su sitio Ok, pues miren dónde estamos, vamos a subir Estamos en la desembocadura del río La Plata Miren esto aquí, qué bonito Voy a subir y a echar para atrás un poco más A mirar un poco para abajo Ok Y a hacer un 360 El viento está fuerte, siento que estoy peleando con el viento Ok Pues regreso al carro Y exploramos esto aquí, una vueltita por esto aquí Esto es un balneario ¿En el lado allá? Sí, esto es un balneario de dorado Mira, por allí se entra, por allí se entra el balneario de dorado Le dicen algo que tiene que ver con un huey, no me acuerdo el nombre ¿Es una vacía de ahí? Es como que una salida del pueblo Que llega a la playa y uno se mete por esta playita Y uno la pasa chévere Y queda al lado de la desembocadura del río La Plata Miren, aquí se ve la desembocadura del río La Plata Qué bonito Sí, esta es la desembocadura ahí Una musiquita bonita Y ya tú sabes Y nosotros estamos en ese puntito negro La guaguita Negra que vamos a aterrizar ahora Para no hacer el video muy largo Vamos a grabar el huey Sí Es verdad, es verdad Vamos para allá Ok, esa piedra que está ahí Es la que le dicen el ojo del huey O algo así No me acuerdo el nombre bien Pero es esa piedra Que de cierta perspectiva Parece un huey Así que pues, miren el huey ahí Miren a ver si ustedes lo ven Quizás antes se veía mejor que ahora Pero Eso le dicen el ojo del huey O algo así Y ahora sí Vámonos ¿Pasa por el foto ese del huey? No, me estrello, compadre No queremos estrellar la nave Ahí se ha ido a ponerlo a huey Si viene un pescater con el dron Tú y alto Vamos a aterrizar La tabuna Difícil Por poco Queda en el borde No, no, no lo logramos No, no logramos Miren mi gente Miren dónde quedó Un poco como estrello Gracias por ver el video.